Con las palmas arriba te alabaré Con toda mi alma mi salvador Con las palmas arriba te alabaré Con toda mi alma mi salvador Como el cordelito yo saltaré Como las ávilas volaré Como el cordelito yo saltaré Como las ávilas volaré Remolineando, remolineando En tu presencia me gozaré Aunque me diga loco aleluya En tu presencia me deleitaré Remolineando, remolineando En tu presencia me gozaré Aunque me diga loco aleluya En tu presencia me deleitaré Porque eres santo, porque tú eres mi nombre Por eso te alabo Por eso te sirvo con todo mi corazón En dos aguas En dos aguas En dos aguas arriba te alabaré Como el cordelito yo saltaré Como las águilas volaré Remolineando, remolineando Remolineando, remolineando En tu presencia me gozaré Aunque me diga loco aleluya En tu presencia me deleitaré Remolineando, remolineando Remolineando En tu presencia me gozaré Aunque me diga loco aleluya En tu presencia me deleitaré Remolineando, remolineando En tu presencia me gozaré Aunque me diga loco aleluya En tu presencia me deleitaré Porque eres santo Porque eres santo Porque tú eres digno Por eso te sirvo con todo mi corazón Porque eres santo Porque tú eres digno Por eso te sirvo con todo mi corazón Gloria a Dios, aleluya Tú eres santo Santo Digno de toda gloria Digno de toda honra Señor